El grupo de apoyo civil policial inicia una campaña para recaudar dinero y comprar medicamentos para la gemela internada en el hospital del niño. Niña no cuenta con seguro de salud y necesita 3 mil bolivianos diarios para medicamentos. Grupo de apoyo civil policial inicia campaña en el hospital del niño. Necesitamos ahorita en este momento medicamentos, esta mañana ya le habíamos comprado, juntamente con las licenciadas de trabajo social del hospital del niño le habíamos comprado la albúmina, necesita 6 para cada día, pero solamente le hemos comprado 3. ¿No cuenta con seguro la definitiva? No, no cuenta porque ya ha pasado su seguro, tiene ya 7 años, el seguro cubre hasta los 5 años solamente. Pido por favor a todas las mamás, a los papás que nos lo están viendo, que se sientan, que vean lo que la niña está sufriendo, está sufriendo demasiado, necesita muchos medicamentos, exámenes, incluso necesita su alimentación, es carísima porque le están alimentando por tubitos.